Gracias por continuar en sintonía y recuerde que a partir de lunes tendré el honor de acompañarle por una hora completa de información en noticias a la 1PM. Seguimos ahora con más noticias y es que como le comentábamos desde el inicio de la presente emisión, en este viernes el Congreso de la República luce vacío ya que todos los diputados y trabajadores del Legislativo tomaron el asueto por el Día del Ejército. Nuestro compañero Alejandro Castillo nos amplía la información. Buena tarde Alejandra, adelante. Gracias Carolina, muy buenas tardes y a usted estimado televidente que tenga un buen provecho. Déjeme informarle que este viernes se pudo observar en los pasillos del Congreso de la República la ausencia de diputados, tanto en su oficina como en el organismo legislativo. Al ser consultados pues algunos diputados, ellos justificaron su ausencia indicando que se encuentran en sus distritos electorales donde fueron electos, es decir, en sus departamentos, según ellos, trabajando en beneficio de la población. Es de tomar en cuenta también las palabras del presidente Otto Pérez Molina, quien indicó que los empleados del Estado estarán gozando del descanso del día 30 de junio, que será efectivo el lunes 1 de julio, es decir, que todos los empleados y funcionarios públicos estarán retomando labores hasta el martes 2 de julio. Esta es la información que se tiene hasta el momento con imágenes de mi compañero Fernando Requena. Regresamos con ustedes al estudio central.